hola hola mis amigos que el surpresón le habría dado entonces nuestra queridísima shakira nada más y nada menos que a la oncena de guerreros que tienen el compromiso con colombia de llevarles la copa américa 2024 sabemos que la selección de colombia está haciendo historia mira que qué bien está guiando james rodríguez a todo este equipo que está desbordado y enfocado en la victoria en obtener la copa no quieren no quieren llegar a cuartos no quieren llegar a semifinales quieren llegar y dominar la final frente a esto shakira ha hecho lo propio con un bellísimo momentazo que le ha regalado a este equipo de futbolistas colombianos que está demostrando que con garra y sobre todo pasión y corazón los sueños se pueden lograr aquí entonces quiero pedirte que les gusta grandote a este vídeo en apoyo a una selección colombiana de balompié que está dando lo mejor de lo mejor también que presione el botón rojo que dice suscribirme en la campanita así que no lo ha clickeado para que todos nuestros contenidos lleguen a ti en primera mano y que me digas por favor acá abajo en el cuadro de comentarios cómo ves cómo percibes el ambiente a tan solo horas del uruguay colombia vamos todos a expresarnos acá abajito y de inmediato escuchamos cómo ha estado shakira con la selección los últimos días y de ahí con qué fue esa sorpresa que se llegara a conocer hace apenas unos minutos escuchamos orlando agradecemos el contacto y desde nuestra sala de producción te vengo a comentar noticia caliente de shakira y es que el diario hola.com destaca que la colombiana conocida por su pasión por el deporte especialmente el fútbol ha sido una participante frecuente en eventos deportivos importantes como la copa américa 2024 recientemente mostró su entusiasmo al recibir una camiseta firmada por la selección colombiana destacando su apoyo al equipo durante el torneo su canción puntería junto a cardi b fue elegida como el tema oficial de la copa américa 2024 realzando la conexión entre la música latina y el deporte global además se espera que shakira se presente en vivo en la posura del campeonato en resumen shakira continúa combinando su amor por la música con su pasión por el deporte participando activamente en eventos como este significativos por supuesto a nivel mundial orlando qué impacto tiene la influencia de artistas como shakira en la promoción de eventos deportivos como la recién copa américa volvemos contigo para más detalles y análisis adelante pues definitivamente el apoyo de famosa de la talla de shakira a la copa américa 2024 es monumental porque permite llegar a muchísimas líneas distintas de las culturas en el mundo y demostrar qué el arte de poder jugar del buen fútbol al buen fútbol tiene que ser aprobado y también difundido hacerse eco de este tipo de actividades que ayudan a los jóvenes a desviar la mirada de los malos caminos y enfocarse en el bien enfocarse en el deporte en este punto cabe destacar también que shakira hace pocos minutos habría decidido entrar nada más y nada menos que al camerino bueno al espacio en donde los futbolistas realizan todas sus actividades de entrenamiento psicomotriz y en ese punto la propia shakira a través de una vida llamada les habría mostrado que está feliz que está contenta y sobre todas las cosas orgullosa portando la camiseta de la selección colombiana de fútbol les habría dejado saber a toda la docena neo granadina que está muy muy comprometida con ellos que espera verlos en la final y que si no ya con toda la batalla y la alegría que le han dado al pueblo colombiano merecen ser recibido como los reyes del balompié en neo granadinos ante esto entonces la selección habría reaccionado con aplausos con muchísima muchísimo agradecimiento pues definitivamente no es nada normal que una grande de la música mundial quiera apoyar a una selección que también es una grande del fútbol mundial así que te pido por favor te expreses acá abajo con mensajes bonitos para ya quiere para la selección colombiana de fútbol que está jugándose el todo por el todo para seguir convirtiéndose en ese icono social que está uniendo a toda colombia en un solo clamor muchísimas gracias